¿En qué? Yo soy Dierma, aquí estamos en Robloxcox y Daluli ¡Oyali! Y hoy vuelvo a ser un pirata ¡Uaaaa! Pues yo tengo un helado, porque paso de eso, ¿sabes? De lo que tú... Tú eres... Tú veraneas Hombre, claro, es que hace calor, hay que tomar heladitos Ahora que es verano ¡Uh! Este juego me gusta Eh, a mí también ¡Tatam! 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 ¡Pam! 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 ¡Que te ha vuelto a alguien! Dos, dos te ha vuelto ¡Param! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Param! 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 ¡Venga! Yo quiero que vaya más rápido, tío A que sí Está demasiado lento Sí, 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 sí Pero hay gente que se pone igual, o sea, es increíble La tipega, gente que se pone super nerviosa Y se van para el otro lado Sí ¡Pam! ¡Pam! ¡Kichipum! ¡Param! ¡Kichipum! ¡Kanchapum! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se ha muerto otra! ¡Eh! Ahora, aprovecho para decirte ¿Cuál es el reto de likes? ¡El reto de likes es de 6.900 likes para vos, Roblox! ¡Es a vos, caráneos! ¡Woo! ¡Es un guía nivel 9! ¡Me dan 30 monedas! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-tere! ¡Yo sí, si me doy a ser pringao! ¡Que era un pringao, pringao, pringao! Pues el 9 es mejor ¿Por qué? ¿Por qué le eches tú? Porque del revés es un 6 Y el 1 del revés no es nada No, no Y el 2 del revés tampoco ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que he ganado Ah, vale, vale Mi número es mejor ¡Odio este juego, tío! ¡Lo odio! ¡No se me da bien! Aunque era mejor el 8, tío Porque el 8 del revés es el 8 ¿Lo sabías? ¿Cómo vas, cómo vas? ¿Vas muy rápido, no? ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Gian, gian, gian! ¡He llegado! Eres el único que he llegado, ¿verdad? Sí ¡Chirin! Vale, que llegas Todo recto ahora ¡Venga, wu, wu, wu! ¡Diego! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Wu! Y ahora un taco ¡Lola! ¡Se está giñando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, María... 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 ¡Pages! 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 ¡Maria Pages! ¡El del tren no me gusta, eh! ¡Uh! ¡A mí tampoco! ¡Corre para atrás del fondo! ¡Para atrás de delante! ¡Me parece súper aburrido este, eh! ¡A mí también! ¡Solo esquivar! ¡Aunque me he muerto alguna vez! ¡Param! ¡Como esa gente! ¡Param! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Uh! Pues nada, ¿qué pasa? Que sale todo el rato lo mismo ¿Quién decide estas cosas, amigos? ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Aquí a la derecha, para el centro! ¡Aquí a la izquierda, para el centro! ¡La bofeta, tío, que se muere! ¡La han atropellado! En el centro En el centro Derecha Hay uno que no se muere Se le han dado, otra vez le han dado El pelo bacon Lleva mucho lag, creo Pelo bacon for the wind Ahí estamos Pelo bacon, pelo bacon Lleva muchísimo lag este hombre, yo creo, eh Básicamente lo que pasa es que tiene lag Diría yo, eh Oh, madre mía, el moonwalk Míralo Tan, 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 tan Súper amigado Llevao súper amigado Este mola, el de la luz Solo un cabido, este no mola Porque si pruebe, muero Tienes que seguir la luz, es que no hay más Simplemente sigue la luz Ya está, es fácil De verdad te lo digo, no es fácil Si es fácil, que no, que no, no es como Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando, nadando, nadando Venga Luz a mi Estupendo Venga amigos Hasta donde ha ido No llega a verlo Hasta aquí que yo ya he visto Cookie girl Adelante por los sueños Pero como Pero como Lo sabía Pero como Pero como Pues que he hecho ahí todo el atajo Tío Tío, sabes que no es justo He saltado por el borde Y he llegado antes No es nada justo lo que has hecho Si que es justo Hola Porque no sabías ni por donde iba Hola 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 Pam 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 No, me he matado Eh, pues me he cargado Parece que no, pero sí Me he cargado a suscriptores Perdón Me ha matado un golpe El martillo ese Madre mía El martillo es lo top de este juego Sí, sí, lo he visto, lo he visto Me ha dado una leche y me ha matado Uy Han ganado sus tres Oh, tío, yo quería ganar, me cago en la leche He matado a dos Pa, 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 pa ¿Ya? He dejado de hacerlo Has hecho pa, pa Y lo has estado haciendo otra vez No, 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 he parado No, es verdad Es verdad, es verdad Menos mal que estas cosas están grabadas Claro 5, 4, 3, 2, 1 Vale Estoy preparada Estoy preparada para lo que venga No sabía que iba tan rápido el juego El trono El trono del rey Yo pensaba que llegara el trono O sea, me ha ido súper rápido Eh Y ¡Uh, uh, un tesoro! Uy, me he caído He ganado Bueno, no he ganado O sea, he quedado Pero he ganado O sea, la idea no era Una puntuación ¿Yo he quedado segunda? Sí No, creo que he quedado más lejos Yo he visto gente por delante, ¿eh? Pues no, ha sido la primera a entrar Después de mí Hace quedado Bien Ah, pues sí, he sido la segunda, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Ves? ¿Ves? No me estaba engañando ¿Es verdad? ¿Vale? ¿Viste? A ver Venga, venga, venga ¿Viste? Control de nubes, chaval A ver ¿Qué puedo hacer? Ya verás como voy contra ti ¿Qué te apuesta? Debo hacerlo Siempre que nos pongas juegos estos de equipos Voy contigo Vale Tú delante Yo al fondo ¿Ok? Las nubes tienen que ser de nuestro color Vale, vale Se ha caído, duro Vale Es que la gente es súper ratilla Mira, tú te encargas de esos Vale Creo que la vamos ganando Vale ¿Cómo vamos? ¿Lo sabes? No, no tengo ni idea He pintado 25 millones de nubes Yo también he pintado 25 millones Pero como la gente se queda atrás Hay uno que se ha quedado ya mirándome en plan Bueno, pues nada Con 50 a 13, tío ¿Qué es lo que nos dejamos por aquí, no? Sí Vamos a dejarlo por aquí Así que pues Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo De darle vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal Del link que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo A ti te ha gustado Mucho Pues bueno Adiós Adiós